Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy, pero muy buenos días. En una transmisión en vivo, elecciones 2023, ¿no verdad? Y desde luego, hoy estamos 15, estamos quincena, mis queridos amigos. Y en esta quincena, justamente, entregan las gerenciales a las autoridades electas, precisamente, realizadas recientemente en el país, ¿no verdad? Y ahora, para nosotros es un placer inmenso tener la presencia en nuestra plataforma digital de Navarro TV y de José Navarro Rodríguez, en vivo y directo, del señor Jorge Maldonado, alcalde del Cantón, electo de Puerto Velo, mi querido alcalde. Felicitaciones, ¿cómo andamos para este recibimiento de entrega de gerenciales? Muchas gracias. Buenos días, Pepito. Gracias por tu entrevista. Bueno, bien, ya siempre como alcalde de mi Cantón, Puerto Velo, desde ya trabajando y ahora, pues, ya listo y presto para recibir mi credencial que me otorga como alcalde del Cantón, Puerto Velo. Un abrazo a Carlitos Rafael Espinosa González desde Ginebra. Un abrazo grande. Allá es bien tarde ya, ¿no? ¿Verdad? Señor alcalde, bueno, ¿qué es lo que se propone realizar por Puerto Velo? Pero Puerto Velo ha sido una ciudad totalmente en el abandono, realmente. Eso lo sabemos hasta la saciedad. Y como quien dice, los muchachos les toca bailar con la más fea. Bueno, sí, Pepito, es verdad. Puerto Velo es el primer centro minero del país. Es un cantón minero donde hay muchos recursos de regalías. Entonces, yo me he apuntado a eso. Soy un minero más, pero siempre y cuando con responsabilidad. Y, bueno, pues, creo que hay muchos recursos para sacarlo a Puerto Velo adelante. ¿Cuánto es el presupuesto de Puerto Velo? Bueno, el presupuesto no es mucho. Es de un millón ochocientos más o menos anual. Pero tenemos que trabajar con la empresa privada para poderlo sacar a Puerto Velo adelante. Lo que pasa, mi querido alcalde, es que hay que trabajar con el tema de regalías. Me imagino que Puerto Velo sí debe recibir regalías del sector minero. Sí, eso es lo que te decía, que Puerto Velo tiene muchas regalías mineras. Entonces, hay que enfocarnos a presentar proyectos y a ejecutarlos para que nos salga. Porque si los presentamos y los dejamos ahí, entonces nunca vamos a recuperar las regalerías mineras. ¿Cómo estamos con el tema de los servicios básicos de obra para la vida? ¿Plantas de tratamiento de aguas residuales tenemos o no? Bueno, sí. Ahora mismo creo que ya estamos a un mes de inaugurar el agua potable, el plan maestro. Creo, esperemos que ya se termine esa obra y ya los puertoveleenses no sufran por el líquido vital, que es muy importante. ¿El tema de alcantarillado integral? También, también estamos trabajando eso. Ya estamos haciendo un proyecto que terminamos el plan maestro y ahí va ligado lo que es cantarillado urbano. Bueno, muchas gracias a Walder, Severía, ¿qué tal, Magíster? Jessica Espinosa, Espinosa, Ángel Baiza, están con nosotros. Lisenia, Chuchu, con abrazo a mi querida Lisenia, le deseamos lo mejor del mundo. Señor Alcalde, calidad de agua. Bueno, eso estábamos tratando de ser la mejor calidad de agua que estaba, pero ustedes saben que tampoco podemos 100%, más que todo por esta etapa invernal, que ha sido muy fuerte, que nos ha hecho muchos destrozos en la captación del agua. Pero vamos a tratar de mejorar la calidad de agua. Se sobrepuso y quedó electo por, creo, alcalde. Y realmente debe de usted haber regresado a un trabajo muy importante para llegar a donde llegó. Con un partido político que realmente está desgastado, como es el creo, del gobierno. Bueno, te cuento, Pepito, que desde que ganó el señor presidente Guillermo Lazo, Jorge Maldonado nunca dejó de trabajar en el cantón Portobelo, no solo en el cantón Portobelo, también en la provincia, porque soy primer vocal principal de la provincial de Creo. Y bueno, mi trabajo, la humildad, me ha gustado hacer muchas obras sociales en mi tierra y creo que eso valoró mucho mi cantón, las parroquias y me dieron el triunfo. Muchas gracias al casi gobernador, yo lo molesto así, al abogado Magnel Aguirre Pastor, gerente de Macenes M. Aguirre. También lo está viendo mi querido abogado Magnel Lelín Aguirre Pastor. Un abrazo grande, mi querido Magnel, le deseamos los mejores del mundo. En todo caso, ahora vamos con las mayorías, minorías. Si bien es cierto, cuando se tiene capacidad, eso es lo de menos. ¿Cómo está con esto? Bueno, a propósito, quiero mandar un saludo y un abrazo puerto para mi amigo Magner, que está viendo, nos envió en esta programación, Pepito, que es un gran amigo aquí en Machala mío. Y bueno, creo que nosotros vamos a ser una alcaldía diferente, ya hemos reunido con los concejales, como les dije yo, nosotros terminó y nos sacamos las camisetas políticas, no vamos a estar en conflictos, que el alcalde dice una cosa, que los concejales otras, no, ya hemos hecho una unidad y vamos a trabajar en conjunto. Esa es la manera de sacarlo al cantón adelante. Lo importante es que se trabaje con atención al público de Puertas Abiertas. Es una bendita embajadería agendar a los barrios y tanta cosa. Y a veces se dice comúnmente, les va man gallo a la gente del pueblo. Yo creo que el mejor regalo que un funcionario, un alcalde puede entregar a nuestro pueblo es atención permanente, Puertas Abiertas. Bueno, siempre he dicho que el municipio tiene que ser de Puertas Abiertas, las secciones de consejo de Puertas Abiertas, y eso es lo que me he enfocado con el personal, que el municipio tiene que abrir las puertas y tiene que atender bien al público, al usuario, porque nosotros somos elegidos para eso. ¿Qué es lo que primero va a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, como le dije, y ya lo estoy haciendo, es trabajar en seguridad, porque usted sabe que un cantón, un pueblo seguro, pues hay inversión, hay turismo, hay comercio, y bueno, muchas cosas más. Claro que sí, la seguridad es lo prioritario, y la seguridad no solamente es el gobierno, sino es responsabilidad de todos. El finalísimo, y gusto conocerlo, un hombre sencillo, un hombre que realmente se ve que tiene deseos de triunfar, de sacar adelante este cantón, que realmente ha venido en el abandono durante muchos años. Bueno, Pepita, para mí es un gusto conocerte, de verdad, te he escuchado mucho nombrar por las radios, no he tenido la oportunidad de conocerte, igual también, un gusto conocerte, bueno, y siempre Portobelo confiando en Jorge Maldonado, en su alcalde, y Dios me guíe y me dé la sabiduría para sacarlo al pueblo adelante. Espero que no sea la última entrevista, con Wilson Reyes ya tenemos coordinado cualquier entrevista posterior. Vamos a caballeros, hasta aquí una transmisión más en vivo de José Nahuas Rodríguez, en la entrega de creciales 2023, ya volvemos.